Si me toca escoger entre volverte a ver o aceptar que te fuiste Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste Si me toca romper todo mi corazón para atarte a mi vida Ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre hay balas perdidas No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo Porque sabes que lo prometí aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros Pudí haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado fue que se escapó Pudí haber sido yo la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre hay balas perdidas Pudí haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Cuando por fin pensé haberlo atrapado fue que se escapó Pudí haber sido yo la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llega Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Pudí haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pudí haber sido yo Pero dejaste un loco enamorado Buscando un beso tuyo en la estación Y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó Pudí haber sido yo De que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Pudí haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor